Nuestro amor es así, ya lo sé lo que yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nueva Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una peseta Nuestras culpas se hallan, nuestras formas se entallan, en mi vida perfecta Este amor de los dos, es la locura que trae, es el sueño de paz Y es bonito de más, cuando nos abrazamos, y al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Y nunca muy convexo, así es nuestro amor, bien es hecho Y ese amor de los dos, es la locura que trae, es el sueño de paz, y es bonito de más Y cuando nos abrazamos, y cuando nos abrazamos, y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, si estás junto a mí, coincidencia total Y cuando nos abrazamos, y cuando nos abrazamos, así es nuestro amor Y cuando nos abrazamos, disgustuz la próxima Y cuando meachamos, whileamos cantar con esta buena Y cuando nos abrazamos, al amar. Y cuando nos abrazamos, muchas, vamos a verla Y cuando nos abrazamos, dale security跟 manos Vamos a verla,eme ingres而 DAR Y cuando nos abrazamos si te Tras ganas y redes sociales Esta la Metallica está canción del México,ractucida central Esta examática mél Tod sevenYo 10 gratitudes, cuando nos abrazamos en favor vamos a mantener en el sueño, esto Y cuando muchas semanas진 personas podemos만 hacer que empat30 Además, rootsou al América en causes muchas horas en el cambio Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios y ser tu carril Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizarte poco a poco, hacerte sorreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Con todo lo que me quieras darte lo que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Como un bebo de lo bueno, lo tengo ahora tija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume y mi vida Es todo en mi vida Todo un hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor y pedir a la mujer, lo que come, lo que come, lo que bebe, lo que da, lo que recibe Un hombre que sabe querer Un hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Conviste su amor en su vida Comida y bebida en las cruces de mi vida Pero un hombre sabe querer, sabe dar Y pedir a la mujer, lo que come, lo que ama y lo que come Y permitir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor Y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que sabe, recibe Un hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Tú conmigo Convierte su amor en su vida Seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría Pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor A mi madre, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser Nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquito A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Y me hagas dormir, tú eres aún muy chiquito Y me hagas dormir, tú eres aún muy chiquito Y me hagas dormir, tú eres aún muy chiquito Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady love, abraza mi fuerte Lady love Y cuéntame un cuento Lady love Hazme dormir Lady love Abraza mi fuerte Llévame a casa Un beso otra vez Lady love Gracias mi sangre por el sol, otra vez Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady love Lady love, abraza mi fuerte Avecatede la gente Lady love Llevame a casa Lady love Y cuéntame un cuento Lady love Lady love Lady love Lady love Lady love Lady собой Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca olvidé Cada vez yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú No que restou do nosso amor ficou No tiempo esquecido por usted Viviendo lo que fuimos aún dejó Tanta cosa ya mudó Y yo no te esqueci Tanta cosa ya mudó Tanta cosa ya mudó Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor ya está sin No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Tanta cosa ya mudó Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Y en la distancia muero Y en la distancia muero día a día sin saberlo ¡Gracias! 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 Pide a alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustan más de mí O más de ti Ven, que esa sede amar que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que es un poco que nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias Ven, que esa sede amar que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que es un poco que nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? 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 De olhar nos olhos de quem morre ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda esporta os dentes Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque sempre eu ao amor lhe disse Porque sim Mis amores, eu o sei Son amores que jamais olvidaré Não me perguntem qual foi melhor A todas elas lhe entregue o coração Não me perguntem com quem fui mais feliz Não me perguntem qual foi melhor Não me perguntem qual foi melhor A todas elas lhe entregue o coração E todas elas foram algo especial E fomos tal para qual Fomos tal para qual Los amores que he tenido Han llenado de alegría mi vida Son recuerdos, son historias Sentimentos tan bonitos de azote E fomos tal para qual Não se nega uma pasão Quando está comprometido o coração Mis amores, eu o sei Son amores que jamais olvidaré Não me perguntem qual foi melhor A todas elas lhe entregue o coração E todas elas foram algo especial E fomos tal para qual Fomos tal para qual Fomos tal para qual Não me perguntem qual foi melhor E é impossível comparar tanto amor A todas elas lhe entregue o coração A todas elas lhe entregue o coração E fomos tal para qual E fomos tal para qual 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 Mandei meu Cadillac Quero buzinar Quero buzinar um Carambeck E fomos tal para qual 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está na linha de ser. É. Esses shows mais recentes. Cada vez que eu me sentei nesse banquinho. Eu sempre tinha um violão na mão. Um instrumento que eu toco, mas não toco. Eu toco para compor, fazer alguns acordes. E de vez em quando eu me atrevo a tocá-lo em público. Com o piano, que também eu toco, mas esse eu já não me atrevo a tocar em público. Então resolvi fazer esse número com um instrumento que eu amo, que é o piano. E com um instrumentista que realmente domina esse instrumento de maneira fantástica. Um dos maiores pianistas que eu conheço em toda a minha vida. Wanderlei. 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 Y la equipo, no sé por qué, naturalmente que yo sé, pero no vale la pena decir, apelidó el rapaz de Zé Galinha, este gran artista debe gustar mucho, y está de parabéns por haber hecho este piano sonográfico maravilloso para nosotros, es solo sonografía. La canción que yo escondí para cantar, una canción que hice con Erasmo hace muchos años y Claudete Soares nos dio un suceso muy grande con esta canción. Y aproveito para ofrecer este número con todo mi amor a Claudete Soares, mi querida Claudete Soares. ¡Gracias! 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 Yo nada voy a decir Perdoa si yo llorar 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 Es el grave problema que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tener Diga logo de una vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo amor Falar de amor às vezes Chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão E acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história Vejo a noite E a dor do lado Eu digo alô E a você E a dor do lado 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 Gracias por ver el video. Pega o telefone, então, me chama. E quando eu digo amor, falar de amor, às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci. O telefone entra arrastando, a madrugada enlouquece. O coração dispara, a mesma história eu vejo acontecer. E atordoado eu digo amor, e é você. E quando eu digo amor. Falar de amor, às vezes chora e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta essa ilusão. E acaba nas semanas que você me esquece. E quando eu penso que esqueci. O telefone entra arrastando, a madrugada enlouquece. O coração dispara, a mesma história eu vejo acontecer. E atordoado eu digo amor, e é você. A gente liga. A gente liga. A gente liga. algún tiempo, pero me parece que la hice ayer. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? En un mundo calibrado, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada, amante. Amada, amada amante. Amada, 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 amada amante. Amada, amada, amante Y es que tú, amada, amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor que tú me has dado Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada, amante Te odas todo por amor Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarte en tus lágrimas y ser tu cariño Tener el jabón que te suaviza Paño que te paña Y a toallas que le dices por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Que de donde se da Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que enseña sobre tu cama Respetarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en lo más suave del toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liderada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi parte perfecta Y mi vida preferida en tanto predilecta Yo como y temo de lo bueno y no tengo la fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que pegue, que da, que sigue El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Y se apasiona por una mujer 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 Te quiero Te quiero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você es todo lo que quiero para mí Jamás améi así Yo quiero estar con usted Y no importa lo que es cierto Pues, incluso a veces distante Me siento aún más cerca A noche yo sonyo dormido De día yo sonyo acordado Que un día, todos los días Que yo estareí de su lado Seré Te amo Te quiero Comigo Pelas estradas por onde eu andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero para mí Jamás améi así Seré Te amo Seré Te amo 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 Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Olho en el cielo y veo una nuven blanca que va pasando Olho en la tierra y veo una multidón que va caminando Como esta nuven blanca, esta gente no sabe aonde va Quem podrá decir que el camino es cierto es tú, mi Padre Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esta multidón tiene en el peito amor y procura paz Y apesar de todo, la esperanza no se desfaz Olhando a flor que nasce en el chón de aquel que tiene amor Olho en el cielo y sinto crecer la fe en mi salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Em cada esquina vejo o olhar perdido de un hermano Em busca do mesmo bem nessa dirección caminando Vem, é meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Todo día por la carretera, noche madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella te da La nostalgia tiene hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado, no me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.